¡Suscríbete al canal! Y voy a intentar buscar la victoria, así que si os tengo que matar Lo siento mucho, pero esto es Skyward es la guerra en el cielo, vale Perfecto, tengo un montón de cositas, tengo bloques Tengo de todo papi, venga, vámonos ya a la siguiente isla Espero que el señor no se dé cuenta y salga ya Rápidamente a la isla porque solo tengo un pico para pegar Vale, no me hizo falta poner el bloque ahí Y, hola señor, ¿qué tal? Vale, vale, vale Saca la espada, saca la espada, le pegamos, le pegamos Le pegamos, le pegamos, le pegamos, vale, vamos Ahí está, ahí está, es mío, es mío señor, es mío señor Dame, dame tus cosas Perfecto, me equipo rápidamente ya la espada porque me van a venir Seguramente, vale, perfecto Me vienen por aquí, no me vienen por otro lado Tampoco, vale, vamos a hacer un poco de inventario Tengo un arco de poder, tengo También full diamante ya, cosa que está Bastante bien, el tío pipa, tío pipa Vale, vale, vamos a intentar darle aquí Cuando intente meterse, le hemos dado ya tres flechas, con lo cual Va a estar reventadísimo de vida, venga, es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad, venga, venga Me está pegando con un plátano, vamos, 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 vamos Es nuestro, es nuestro, es nuestro Ahí está, perfecto, no ha venido otro por aquí Porque yo lo sé, vale, por ahora no está siendo Puente, madre mía, esto es frenético Bueno, hace poco que me he levantado, espero que no se note Mucho la voz, porque la verdad es que a mí Se me suele notar bastante cuando estoy medio Sobado y bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, a ver Amigo, vale, se cayó para allá Vale, ¿cuántas flechas tengo? No tengo más flechas Vale, qué buena, ah, sí tengo, sí tengo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que las he pillado a ese señor A ver, vale, tenemos un tin en frente Más si entonces necesitamos ir tranquilamente A matarlo, no hay Prisa, sabemos que con paciencia lo podremos Matar porque tengo pin canario y ellos No, o sí, a lo mejor sí tienen pin canario Vale, no, no tengo más flechas, vale No tengo más flechas, ahí está, ahí está, vale, vale, vale Venga, vente para aquí, vente para aquí Hola, bebé, venga, venga, vengase, vengase Vengase los dos, venga, venga, me los peta los dos Vamos, ese se cayó para abajo, vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está, bien Y este que queda aquí abajo, le voy a hacer Ta, 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 muy bien, perfecto Tin, hasta luego, Lucas, vale Un saludo a todos, como no, pero me tengo que concentrar Aquí en la partida, ya hemos matado un tío, ya hemos matado dos tíos más Hemos matado cuatro, o sea Madre mía, me los quita todos aquí en temple A ver, ahí delante hay más gente, aquí no hay nadie Porque era el team Gigi Masi, Gigi Pollo El pollete, ahí el pollete Vale, por aquí se han llevado hasta los cofres, madre mía Me lo llevo todo, me llevo hasta los cofres ¿Para qué quieres cofres? Pues para guardar tus cosas Vale, ahí está, me disparan desde cuenca Hola amigos, vale, creéis Es que si voy a intentar saltar desde ahí Me van a tirar, no, 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 estuve a punto de saltar Me lo he pensado, eh A ver, eh, partaco, vale, perfecto Necesito un poquito de flechas, nada más En serio, en serio Hola amigos Venga, muérase, muérase usted ahí en la lavita Venga, en la lavita Y mira, mira, míralo, adiós amigos Menos mal, menos mal que Me fijo antes de entrar a las islas, ¿sabes? Porque menuda trampa más troll me había hecho ese tío Madre mía, Masi Menos mal que no eres un despistado de la vida Menos mal que no estás aplatanado, jaja Vale, aquí está Hola amigos ¡Wuhuuu! Dame, dame tu flecha No te mueras, no te mueras No Y salió volando Vale, no pasa nada A ver, voy a dejar aquí un poco de caca que tengo Porque tengo un montón de cosas, la verdad A ver, arco fuera, arco fuera Caña de pescar, no las quiero Tampoco quedamos cuatro Pero es que aquí me los mata a todos yo ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente en este mapa? O sea, aquí tiene que haber alguien Vale, vamos a ver Aquí entra alguien segurísimo Vamos a ver Vamos a buscar Rompete, rompete bloque Madre mía, lo que hay liado aquí, chaval ¿Qué es esto? ¿Qué isla es esta? O sea, ¿qué hay aquí? Se está quemando aquí todo Yo no sé qué hay aquí Aquí hay lava Pero mirad, mirad esto O sea, tú pa' la lava, hombre Pero tío, la gente que está haciendo aquí Mirad esto, mirad esto, tío Que el tío se está aquí molando en directo Venga pa' aquí Cáigase ya Venga, muérase Amigo Se va a morir otra vez, eh Venga, amigo Muérase Ahí está, perfecto Queda un team O sea, queda un team Queda un team Madre mía, ¿qué partidote? Esto es un partidote Creo que si gano Esto se merece un like Porque me los he petado a todos No sé cuántos llevo Llevo cinco o seis mínimos Vale, amigo No, quiero tapar esta isla O sea, ¿quién ha hecho? Es que están haciendo trampa por todos lados A ver Hola, amigos ¿Qué tal? Vale, señor Ismael Y señor King no sé qué Pues quedamos nosotros O sea, aquí va a tener que haber salseo Venga, venga Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Venga No, no No, perfecto Vale Estamos vivos Estamos vivos Eso es lo que importa Ahí está Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Venga, hasta luego Venga, cáigase usted Venga, cáigase Vamos, vamos Otro menos Se va corriendo Se va corriendo el nene Vamos Vamos Ahí está, perfecto Y bien, ganamos la partida Ahí está Woohoo GG Well played Partidote Creo que me he petado A ocho o nueve por lo menos Así que bueno Espero que guste muchísimo esta primera partida Nos vemos ahora en la segunda Bueno, nada, platenito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Tris Y os juro que antes Me estaba temblando la mano Porque estaba súper nervioso Porque la partida me salió Muy, muy bien Y quería subirla Con una súper victoria Matando a ti Matando a gente Haciendo trampas Y de todo Y digo, esta batalla Tengo que ganarla Y gracias a Dios conseguimos esa victoria Así que bueno Espero que guste muchísimo esta primera partida Y creo que es de las mejores que me han salido No solo jugando Sino grabando también Y nada Pues vamos a ver Si podemos mejorarla Lo veo muy difícil Pero oye Vamos a meternos aquí en Tris Vamos a ver si nos sale una partida Y ganamos bien así De guays Venga Aquí hay un señor Hola amigo Vale, usted tiene cositas Tiene unos pantalones Venga, pégame, pégame ahí Vale, perfecto Cositas para mí Perfecto Muy bien A ver, tengo aquí unos pantalones Voy full diamante Ojo, cuidado Hay que tenerlo en cuenta Tengo aquí más bloques Vale, este señor Le habrá dado tiempo a cogerlo todo Vale, por detrás me está viniendo un señor Sin armadura Vale, señor sin armadura Vamos a ir a por él Hola, bebé Venga, muérase Eh, me quiero hacer la del bloque, tío Venga, sí Me va a hacer la del bloque, Tommy ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Me quiero poner la lava también Venga, muérase Muérase Perfecto Vale, ahora me vendrá el otro, supongo Pero me voy a tomar un platanito Casi me glitchea Me ha puesto el bloque Pero no, no me he caído, gracias a Dios Ya sabéis que hay un bug Voy a ir al medio solo a matar a ese señor Venga, vámonos Vámonos más Sí, con un hacha Con un hacha Me la juego Venga, a por él La, 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 la La, 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 la La, la, la Hola amigo Hola amigo Venga, vamos Muérase, muérase Venga, pvp, pvp Eh, cuidado Venga, vamos Vamos, vamos Venga, caídase Perfecto Y la espadita para mí Venga, me lo cojo todo Perfecto Vámonos, vámonos ya Wuhuu Vale, este señor que subió al medio Pues ahora ha muerto Por listo Por venirse al medio Yo no sé quién decide venirse al medio En un mapa como este Venga, vámonos Por aquí nos vayan a tirar Perfecto No sé quién se quiere venir al medio En un mapa como este Porque aquí lo que mola es pegarse, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, a ver, con cuidado Ahí, ahí sí ¿Ves? Por ejemplo Ahí sí se están pegando Pues venga, vamos a ir a por él La, 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 la Si habéis visto un pequeño corte Es que me han tocado la puerta Y he dicho, pues Voy a cortar un poco Para que no se note Que me han tocado aquí Y me han venido a llamar Para ir a comer Así que He hecho un pequeño corte Lo siento, lo siento Vale, aquí hay un señor Hola, amigo Venga, si usted para aquí Hola Joseph Joseph Venga, sepa aquí Venga, va a pillar usted, ¿eh? Va a pillar usted cosa fina Lalalalalala Joseph, a volar Wuhuu Perfecto Vale, quedan tres Ahí hay un señor Un señor sin armadura Y otro señor con armadura Vale, es un mono con su aj Es el mono con su aj Mono Vamos Team, team aliados del potasio Vamos para allá Un saludo también A todos los platenitos Un saludo a Datri Un saludo a Galox Un saludo a todos Venga, ahí está Vamos, bebé Venga Tú fuera, monito Monito, fuera Ahí está, perfecto Voy a matarlo No, 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 no A ver Con cuidado, con cuidado Necesito ir a por este Necesito ir a por el monito Entra para aquí, monito Monito Vale, vale ¿Qué estás intentando hacer? ¿Qué estás intentando hacer? Vale, vamos Me está intentando hacer La del lío, tío Venga Muere, monito Vale, y queda este Venga, Mario Tirirí, tirirí A ver, tengo Tengo algo para trolearle Venga, muere Muere, Mario Wuhuu Y ganamos esta partida Oh yeah Pues bueno, platenitos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Skywars Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platenitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!